Hola amigos de Gol México México clasificó a la fase final de la Liga de Naciones de CONCACAF México igualó 2-2 con Jamaica en el Estadio Azteca por la fecha 6 de la Liga de Naciones CONCACAF Este resultado sirvió para convertirse en el primer clasificado a la fase final Y ese es el jugador Bill amigo de Cámaras, es el Lau que digo, Lau que va buscando a Johnson, Johnson que toca para atrás Le salió mal el contragolpe a Jamaica, si la hacían bien podían, uy la habilitación fantástica del sombrerito del número 4 que es Bell Tendrá la pelota por un lado para el otro, juega bárbaro, Jamaica la va a perder finalmente el jugador Johnson para mí, natural para México Fue a bien Jamaica, es cosa seria Jamaica che, es cosa seria la selección de Jamaica Va la bola para el fondo con la 4 sobre su espalda el jugador que va por el hombre, si me equivoco yo de Álvarez Álvarez que toca para atrás buscando a Moreno pero primero pasa la pelota por el arquero que es Ochoa y Ochoa que si se la da a Moreno Fue la filtrada amigo de Cámaras, recibe por ahí el equipo mexicano, mirá que buen toqueteo Y viene por la izquierda toda velocidad, jugador Callardo con el centro, se apuró Callardo para mi entender Se apuró Callardo amigo de Cámaras Y es por eso que termina desajeando el ataque de Jamaica, que en este otro contra más, a ver si le sale esta Quieren pasar por el costado derecho, barro del equipo, guarde por el costado izquierdo, será la tercera para mí, para Jamaica Estamos tiempo cumplido amigos de Cámaras, estamos tiempo cumplido Buscamos a ver cuándo va a ser jugar, qué pelota que le pusieron al Chucky Dosano Pago con el pecho, arremató de derecha, lo bloqueó Justento el 17 en lao Amigos de Cámaras, futbolera por la derecha, le quedó Rolín Pineda, con tranquilidad organiza Abre por derecha para que la tenga el número 15, se frenó, tocó para atrás, puede ser No estuvo atento Henry Martín inexplicablemente, penal Final, final para México Final para México Y pasó del error Henry Martín al ligar un patadón Amigos de Cámaras, futbolera Esto es final para México, minutos 45, puede empatar un equipo mexicano Ahí, final en el favor de México Con la número 20, Henry Martín la pusió Le pidió a la pelota el número 10, mirá que mal Morrison, eh Qué mal Morrison, le erró a la pelota por completo por no decir que le pueda buscar la patita, ¿no? No se acosa, eh No se acosa, eh, amigos de Cámaras, futbolera Gracias entonces Fede Pineda, por cierto, ¿no? Pero bueno Gracias Fede Pineda por todo, no pasa nada Si puede entrar alguno, si lo puedo acompañar Porque eso es muy lindo en el entretiempo Ya se descansa un poquito metido para el final, estaría buenísimo Pero hay final para México Hay final para México Amigos de Cámaras, futbolera Irá Lozano ¡Gol! 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 De México, Irving Lozano Definición de excelencia Porque arqueó todo el cuerpo como si la fuera a tirar para un lado Y cuando se vio que la arquera se arriesgaba Terminó mandando al fondo de la red por el medio Señoras, señores, empata México A falta de instantes para el cierre de la primera mitad Dos a dos frente a Jamaica Tenemos flor de partido por Cámaras Tenemos flor de partido Tiene por ahí Lozano, tiene una pared Bien por Lozano Tocó para el costado derecho El aire que la pinchó hacia adelante No encontró compañero, encontró las manos ¿Ves? Arqueo Irving que va por el hombre de White ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Se desvió esa pelota? ¿Se desvió esa pelota? Aplausos de Cota para la otra vez ¿Es un jugador? ¿Es una córner? Para mí se puede dar córner Yo creo que la rozó Araujo Yo creo que la rozó Araujo Hay tiros de esquina nomás para Jamaica Que lo va a buscar por arriba Dramático desenlace Tendremos amigos de Cámaras Futbolera Lo va a buscar por arriba México Lo va a buscar por arriba Jamaica Jaiquino de esquina para Jamaica por derecha 93 de 95 Ya ha jugado Vivo centro de azúcar cerrado Espejan los muchachos del equipo jamaiquino Amigos de Cámaras Futbolera Que la van a buscar Deba quedando la pelota el número 11 Quien será el aire que toca para atrás La cambiaron de frente Pero ¿Cómo se puede? La pide una contra de esa manera Por el amor de Dios Se la regalaron a Arquero Rivales La levanta White hacia adelante Denaturalizado el partido La peinaba a Verge No puede encontrar compañero en cuenta del rival La mano del Arquero Ochoa Se puede decir que el amigo de Cámaras Futbolera Listo 93 y medio Último minuto y medio del partido Tiene que ganarlo Jamaica Porque se queda afuera Tiene que ganarlo Jamaica Porque se queda afuera La va tomando por ahí El jugador que va por el nombre de Ochoa Ochoa suelta por delante Viene con el número 4 El jugador que va por el nombre Si me equivoco yo Amigos de Cámaras Edson Álvarez Pincharon la bola frontalmente los mexicanos La bajó Pero la bajó mal El regalo lateral para Jamaica Que tendrá una más Es la última Tendrá una más Jamaica Amigos de Cámaras Futbolera Tendrá una más Jamaica Amigos de Cámaras Futbolera La pincharon por adelante Viene Bailey por el costado Derecho Quiere desbordar Pasó Bailey Pasó Bailey No lo pueden frenar Enganchó muy bien Va a meter el centro de Zurda Bien pasado La quiere bajar Lo mataron con el pase Me parece amigos de Cámaras Hace lo que puede ver Con esa pelota Finalmente no va a pasar a la mayoría Señoras y señores Me parece que va a empatar México Me parece que va a empatar México Me parece que va a empatar México Señoras y señores Amigos de Cámaras Me parece que va a empatar México Buenas por derecha La tirada para México Se queja el entrenador Quiere una más Me parece que lo va a empatar México La regalaron una vez más No se puede ni creer Que gana de darle más oportunidades A Jamaica Por el amor de Dios 20 segundos finales Pelotazo frontal de Wade Si no se lo gana acá Jamaica pasa de ronda México Y pasó la pelota Mal envidio de Wade Se la lateral Amigos de Cámaras La futbolera para México Me parece que va a empatar O dicen que falta O dicen que falta O dicen que falta Es falta Y hay tiro libre Para Jamaica La gana de los mexicanos De que tenga una oportunidad Para los jamaiquinos Por el amor de Dios Que es este fair play Tiro libre entonces Para Jamaica En la última Tiempo cumplido Amigos de Cámaras Fútbolera Tiro libre Aquí en la última Para Jamaica Tiempo cumplido Amigos de Cámaras Fútbolera El juega a dar este tiro libre Nada más Ulugán acá Jamaica O queda afuera Ulugán acá Jamaica O queda afuera México con este empate Clasificando Va a venir el centro Jamaitino Por el costado izquierdo Centro de sur De al área Señora señores Lo va a meter Por el costado izquierdo Y está Ay No pasó a mayores Señoras señores Que pasó en el área Y falta para mí Si, si, si Tiempo, tiempo, tiempo Final Tiempo, tiempo, tiempo Final Tiempo, tiempo, tiempo Final Señora señores Han empatado México y Jamaica Han empatado México y Jamaica Y con este resultado México clasifica La próxima Rota Amigos de cámara Ha pasado El equipo de Coca Señoras señores El equipo de Coca